La gloria de Jehová Cayó en Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Cada paso que das Por la senda y te vas Hay un Dios Que te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve Engañarlo jamás tú podrás Dios te ve Dios te ve Dios te ve Envía tu poder 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 Queremos tu poder, queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Queremos tu poder, queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Queremos tu poder, queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, Jesús Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, Jesús Queremos tu poder, queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Queremos tu poder, queremos tu poder, queremos tu poder, Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, la obra del Señor Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, la obra del Señor Algo está desentiendo, algo está desentiendo, es el trono de los cielos Algo está desentiendo, algo está desentiendo, es el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo Está desentiendo, está desentiendo, está desentiendo, está desentiendo El Espíritu Santo Está desentiendo, el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está botezando Fuego, fuego, allá era el cielo, el cor divino, me está quemando Fuego, fuego, allá era el cielo, el cor divino, me está quemando Siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo, Espíritu Santo, me está quemando Espíritu Santo, me está quemando Fuego, fuego, allá era el cielo, el cor divino, me está quemando Siento un fuego, cayó del cielo, mi turno divino, me saca que manto Que felicidad Que el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí 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 es poder de Dios Sáname, 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 sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Sáname, 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 sáname con tu poder Bautízame, 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 bautízame con tu poder Bautízame, 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 bautízame con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo